Claro, y quiero invitar ahora a un hermanazo, que ni un hermanazo, ya es parte, parte del grupo. La verdad, quiero platicarles que Rupo Zaya, siempre con mucha humildad y con mucho cariño y con mucho respeto, invitamos a los artistas que quieran subir a cantar con los otros, ¿verdad? Hay otros grupos muy mamones que no dejan, porque se sienten muy acá. El grupo Zaya es muy humilde, muy sencillo, e invitamos a cantar a quien quiera. Y esta tarde tenemos el privilegio de traer a nuestro hermano Marco Madrigal, el cantante de Agua de Vida. Preséntate, Marco. Bueno, pues, muchas gracias, muchísimas gracias, gracias por todo su apoyo, buenos aplausos. Muchas gracias a todos, Juanito, muchas gracias. Gracias a ustedes, este, gracias, gracias. Realmente, sí, es una muestra de humildad, de sencillez, y, pero también, ¿sabes qué? Es pedir una grandeza de ser humano como Ernesto, como son todos sus compañeros, todos esos compañeros, por supuesto. Y, este, eso habla muy bien, tanto de ti, como de la música mexicana y de la cumbia tina. En México, el grupo Zaya, para ti. ¡Bravo! Tienes años, 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 años que no lo checamos, pero la verdad, lo vamos a hacer con mucho cariño para, para nuestro amigo, Marquitos Madrigal, el tema amor vuelve. ¡Pero, ¿sabes? Sí, sí, no, él no tiene pelo, es chico, no como otros. Vean, lo que pasa es que el tono... Es que le dicen, si el tono que sea, si Juan, él, échamela. Échamela, es hecha la que sea. Quiero invitar a subir a mí, a este, al escenario de aquí, para... ¿Claro que sí, comando? Si le permiten. Sube, sube, sube. Sube, sube. Dale la mano, tú, este, lo primero. Este tema casi no lo tocamos porque es un tema muy despacito, muy suavecito, pero sé que les va a gustar. El tema se llama Amor vuelve, de los éxitos de grupo Zaya, de la música romántica. De los éxitos de grupo Zaya. Amor vuelve, maestro. Amor, por favor, vamos a echarla. ¡Sube! Amor de la música romántica. Amor de la música romántica. Amor de ángel, se llama Amor... No vuelvo a decir Sigo sin ti Te esperaré Siempre No vuelvo a decir Sigo sin ti Con mi bien Te sentí sin ti Solo te salvo en ti Te esperaré Siempre No vuelvo a decir Sigo sin ti Te esperaré Siempre No vuelvo a decir Sigo sin ti Te esperaré Te esperaré Son sonata Que triste Nes hermana Si lo te tengo a mi lado ¿Viste más? ¿Viste más? ¿Viste más? ¿Viste más? Por eso no hay Son sonata Que triste Nes hermana si no te tengo a mirar y los sueños arriba no se ven y se ven y se ven y se ven y estos caras de los bailes a sus soles y los sueños ay mi corazón te extraño mi amor de este lado de donde estas guante amor vuelve vuelve gloriosa amor es que daré y siempre vuelve decir que no sin ti miraré siempre vuelve si no sin ti y me y me dijiste solo pensando en ti no sin 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 ti ¡Saya! ¡Vamos para ti! ¡Marcos Regal! ¡Este es tu cumbia! ¡Cumbia! ¡Sí señor! ¡Saya! ¡Vale a ti! ¡Vale a ti! ¡Vale a ti! ¡Vale a ti! ¡Marcos Regal! ¡Esa piso para Marquito Regal!